Cuando te vayas, llévame contigo Ay no me dejes solo, amorcito lindo Sabes que te quiero, sabes que te adoro Ay llévame contigo, no me dejes solo No me dejes a mi Si tu no me llevas, yo no se que haria Pues de ti depende, la desgracia mía Llévame contigo mami Ay no me dejes solo Sabes que te quiero, eres mi tesoro Cuando tu te vayas, llévame contigo Oye lo mami del alma, yo quiero ser tu marido Cuando tu te vayas, llévame contigo Cuando tu te vayas, llévame contigo Cuando tu te vayas, llévame contigo Ay no te vayas, oye no te vayas Que no te vayas lejos de mi, que me muero Cuando tu te vayas, llévame contigo Por favor, quédate conmigo Que quiero ser tu marido El piano Ay, que pena Y vuelve Cuando tu te vayas, llévame contigo Llévame, llévame contigo Mami linda, que quiero ser tu marido Llévame contigo Ay